Y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame. Buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen en donde entre tantos partidos y nada, jugadas, polémicas, noticias que vamos a vivir hoy creo que este resumen va dedicado en homenaje a Diego, a nuestro Diego Maradona que hoy estaría cumpliendo 61 años, es un día que a mí me tocó mucho la verdad es una persona que admiraba mucho todo lo que generaba en cuanto al fútbol era una persona muy querida, muy querida, así que hoy es un día literalmente que estuve todo el día así como diciendo, ¿cómo se va a morir? pero bueno, vamos a ver cómo se vivió el día en el fútbol porque hubieron varios homenajes en el fútbol argentino y nada, en especial en el partido entre Boca y Gimnasia que estaremos reviviendo en unos minutos, así que con toda la energía en este 30 de octubre muchas gracias a todos los que son parte de este canal y a los nuevos que se siguen sumando y suscribiendo y ahora con todo este mar de emociones vamos a meternos de lleno en este especial resumen de hoy y esta travesía emotiva empieza siendo especial para Ceneci el defensor argentino al que el Feyeno le hizo un documental presentado en el cine llenándolo de mimos, así como Arturo Vidal a su nuevo humilde auto al que destacó más que cualquier descapotable o camioneta de lujo y qué tal el nuevo juguete del chileno, ¿no? y con algunas curiosidades nos metemos en el fútbol arrancando por la Bundesliga en la que el Dortmund le ganaría 2 a 0 al Colonia y el Bayern, tras caer 5 a 0 en la semana, volvió a la normalidad goleando 5 a 2 al Unión Berlín con un doblete del gigante Lewandowski metiendo presión para el Balón de Oro, manteniendo al equipo a su vez en lo más alto de la tabla igual a solo uno que el fiel Borussia que sueña cortarle su eterna seguidilla de títulos así como nos mostró OneFootball nuestra gran aplicación para vivir lo mejor de este deporte sin perdernos de ningún detalle con su minuto a minuto de cada partidazo, sus tablas, resultados, horarios, noticias y encima, al tener los derechos de muchas ligas en el mundo vas a poder disfrutar de partidos en vivo y en la mejor calidad para que veas fútbol en cualquier momento desde tu celular sin dudas, una alta herramienta que no te puede faltar descargátela completamente gratis del link que te dejo en la descripción o si estás desde la compu o el tele, escanea el código QR en la pantalla así disfrutás de esta enorme aplicación que ahora nos lleva a Italia el país que recordó a Diego con el Napoli, con su eterno legado y con su figura, Lorenzo Insigne, que lo recuerda más vivo que nunca en un lugar en el que la Atalanta, con este potente golazo que se mandó el colombiano Zapata empataría 2-2 con la Lazio de Immobile que con su gol alcanzó los 159 convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del club imparable, así como el cholito Simeone que en un altísimo nivel se mandó un doblete con un golazo incluido para que su gelas Verona dé la sorpresa ganándole 2-1 a la Juventus de Dybala ¿se ganará con esto la convocatoria? por otro lado en España el Elche recibe al Real Madrid de un Vinicius en llamas que sería clave recibiendo este alto taco de Mariano para cruzar el primero y después, tras el pase de Modric explotaría su potencia para pisar el área y definir con sutileza ante el arquero anotando su séptimo gol en la temporada igual habría momento también para la tensión porque a los 88 el Pipa Benedetto interceptaba la salida asistiendo de cabeza a Milla autor del 2-1 final ¿y qué tal el Madrid? ¿crees que podrá conquistar esta liga? por lo pronto el torneo siguió con la victoria 2-0 del Sevilla ante los Asuna contando con un gol de Ocampos pero con la lesión de Montiel a los 58 minutos y para cerrar el Barcelona recibía al Alavés en una semana cargada principalmente por la salida de Koeman el DT que volvió a rechazar perdonar la indemnización de 12 millones por echarlo pidiendo cobrar cada centavo y con este problema financiero Laporta tiene además el desafío de acordar rápido la llegada de Xavi para reemplazarlo y aunque el Alsad publicaría un tuit aclarando que el DT tiene contrato y que está enfocado en los próximos partidos según siguen informando en España esto solo sería una cortina para que sus jugadores se mantengan centrados en la semana de cara al partido clave ante el segundo del torneo una vez terminado este duelo del miércoles Xavi armará las valijas y se mudará a Barcelona hasta ahora ese es el plan habrá que ver cómo avanza en la semana mientras tanto hoy el Barça tenía en su banco al DT interino Jordi el entrenador de las inferiores que mandó al Kun Agüero de arranque en donde con un recuerdo a Diego desde su Twitter el equipo a pesar de tener mucho la pelota no podía hacer daño lo peor es que se encendería toda la preocupación en el Camp Nou pasado a los 30 por el Kun que pidió parar el juego al sufrir una falta de aire por un dolor en el pecho mareándose y perdiendo la estabilidad todo el estadio se silenció al verlo caer al piso por suerte los médicos rápidamente fueron a asistirlo en donde tras dos minutos pudieron ponerlo de pie saliendo por Cautiño para ir derecho en una ambulancia a ser observado por médicos en una clínica en la que le detectaron un cuadro de taquicardia un problema del corazón por el cual pasará por estudios entre hoy y mañana y esperando que no sea nada grave para la segunda mitad Memphis probaría de lejos abriendo el pie para clavarla así en un ángulo en uno de los golazos de la jornada que parecía encaminarlo al triunfo pero solo dos minutos más tarde Rioja tendría un ataque de talento armando una corrida mágica juntándose en una pared con José Lu que de taco destrabó caminos para coronar la jugada con esta gambeta y definición poniendo el 1-1 final para aumentar la tensión culé que deberá ganar sí o sí por Champions si quiere clasificar a octavos y para cerrar los partidos en la Premier el Arsenal agrandó su levantada ganándole 2-0 al Leicester con los goles de Gabriel y Smith-Rowe el Chelsea sin problemas hundiría más al fondo al millonario Newcastle goleando los 3-0 el Liverpool a pesar de arrancar ganando con el golazo de todos los meses de Robertson derecho al vértice de los palos y con el enorme cabezazo de Mané en la segunda mitad el Brighton se agrandaría empatando a pura entrega el encuentro con golazos en un 2-2 más sorpresa le llegó igual al City ante el Crystal Palace que a los 6 minutos le anticipó a Laporte y cruzó el primero con el bueno de Zaha que al final del primer tiempo haría expulsar a Laporte por este agarrón que el árbitro consideró que era roja por su cercanía al gol aún así para vos era para echarlo y con todo el enojo sin respuesta a los de Guardiola terminarían perdiendo 2-0 por este gol de Gallagher y para cerrar el Tottenham le daba la bienvenida en su cancha al United de un complicado Sochjaer el DT que se jugaba el cargo obligado a una victoria para la que aferraba todas sus fuerzas a Cristiano el delantero que se llenó de elogios por el presidente de la Juventus que confesó que tuvieron la suerte de tener al mejor jugador del mundo que se enfrentaba ante el defensor Kuti Romero que tuvo el primero de los Spurs pero sería anulado por offside un grito que sí tendría el gusto de gritar el bicho que tras este distinguido pase de Fernández la empaló con toda su calidad para cruzársela de primera llorís encendiéndose el portugués que empezaba a tener sus primeros chispazos con el Kuti que podría dar el pasito adelante justo para dejar adelantado el posible segundo golazo de Cristiano anulado por offside sin embargo esto no paraba Ronaldo que a los 64 volvería a aparecer pero para romper la cadera rival y meterle este pase a Cavani que de una mejor definición agrandaría un resultado sentenciado por la jerarquía de Rashford poniendo el 3 a 0 final para la tranquilidad de Soljaer que sacó a Cristiano falta de 20 cuidándolo para la Champions y a vos que te pareció el partido de Ronaldo y a todas estas emociones en Francia habría bastantes repercusiones por la victoria del PSG que vimos en el resumen de ayer en un sufrido triunfo en donde destacaron las molestias de Messi atrás de la pierna por una cicatriz de una vieja lesión en los isquiotibiales que se viene resintiendo de hace días llenando de dolor al 30 que por recomendación médica tuvo que salir en el entretiempo con el servicio médico bueno se acordó por precaución tenía una molestia para que no vaya mayor y para que esperemos que pueda estar disponible ya para el próximo partido y entre tanta preocupación parisina el temor también salpicó a Argentina a solo dos semanas de la convocatoria para la fecha FIFA ante Uruguay y Brasil en una jornada clave que ilusiona a Di María es lo más lindo ir a representar a tu país después también de hablar de una Copa América la tranquilidad la alegría todo es diferente es mucho más lindo de lo que era antes también pero a pesar de las ganas del Fideo el que se mostró muy en contra de la selección fue sorpresivamente Leonardo el manager del PSG que en representación de los dirigentes por primera vez criticaría públicamente a Messi por sus reiteradas lesiones cuestionando que siga viajando a jugar con Argentina sabiendo que no está bien desde lo físico y es un poco difícil de explicar para mí lo que está pasando con Messi en estos dos meses desde que llegó pasó más tiempo con la selección que en el PSG jugó los tres partidos con Argentina en el último parate viaja, vuelve viaja, vuelve y ahora parece lesionado con Neymar es lo mismo pero hoy hizo un gran partido lo dio todo lo mismo que Di María ellos sí están siendo decisivos para las victorias del PSG sin dudas un palito impensado del club mostrando su enojo con Messi por priorizar a la selección y no al París lo peor es que desde la prensa cuentan que los dirigentes están muy decepcionados con Leo al mostrar un rendimiento muy lejos de lo que esperaban de él poniendo a Di María incluso más arriba que Messi y ante todo esto vos qué pensás estás de acuerdo con estas críticas de Leonardo crees que Messi debería descansar de la selección cómo estás viendo vos a Leo y mientras aprovechas para dejarme tu importante opinión en la caja de comentarios y para suscribirte a nuestro canal así sos parte de nuestra familia futbolera en Sudamérica después del saludo de la conmebola Diego Barros Esqueloto aprovechó para presentar su convocatoria del exterior con la figura Almirón y del fútbol argentino Amorel de Lanús Rojas de Racing y Martínez y Rojas de River y cómo le irá al mellizo en Paraguay en Paralelo Brasil en tanto Pelé recordaba su amigo Diego pidiendo que no se lo olvide la selección presentaba sus 23 convocados en donde entre las habituales estrellas de siempre llamó la atención la ausencia de Vinicius de un nivel bestial en España y hace acá bien Tite y con esta duda la confirmación que brillaría en Argentina fue la del gobierno al informar que a partir del 16 de noviembre todos los estadios podrán tener el 100% de su capacidad para jugar un torneo que hoy tenía una fecha especial en honor al nacimiento de Diego Maradona recordado por su ex esposa Claudia al mirar el cielo por su hermano Lalo con unas sentidas palabras y por sus hijas Janina extrañando su abrazo y Dalma sintiendo fuerte su falta en el día que Diego le pidió que sea una fiesta que hoy sin dudas le costaba festejar pero además el 10 eterno sería saludado por su amigo Ruggeri compañero en una selección argentina que lo sigue extrañando y por la mayoría de los clubes de todo el país que le agradecieron por haber jugado en sus canchas y en nuestro fútbol y entre tantas palabras y videos las emociones siguieron en el cilindro con los futbolistas que salieron a la cancha con una remera en su honor y los capitanes con una banda especial para el partido entre Racing y el defensa de BKCC que se reencontraba con su ex equipo siendo recibido con un gran cariño arrancando un partido frenado a los 10 minutos para aplaudir al Diego mientras desde la liga profesional alzaban con un dron una camiseta argentina con su nombre en una escena repetida en todas las canchas un buen gesto emotivo para los presentes a los que poco les gustó la salida de su equipo que por pedido de Gago intentando jugar por el piso Cáceres les regalaría esta pelota a Bou que no perdonó el primero tumbando a la academia que solo 4 minutos más tarde recibió el 2 a 0 de paredes que BKCC no festejaría por respeto a su ex equipo y aunque Copetti conseguiría este penal que él mismo transformaría en gol el descuento no alcanzó y Racing volvió a perder preocupando a Gago que ve un problema más psicológico que futbolístico y vos que pensás seguido a esto en la paternal argentinos recibía a Lanús presentando como nuevo sponsor a la serie del Diego antes de arrancar su homenaje a los 10 minutos recordando en un video la última visita de Maradona al estadio aún así a pesar de la nostalgia el bicho no podría ante el granate que ganó 1 a 0 por el alto cabezazo de Acosta festejando con su parche en honor al Diego en el viaducto Arsenal después de 5 partidos volvería a ganar venciendo 1 a 0 a Sarmiento por el centro de Papa empujado por Antilev en paralelo Atlético Tucumán a pesar de abrir con el gol de Heredia caería brutalmente 4 a 1 ante un platense que estuvo con todo con los golazos del potente Ticera de Tijanovich y su esquinado Zablazo de Lamberti y su infernal bombazo rompiéndole el arco a Lucchetti que sufrió el cuarto por la cabeza de Sandoval en el que empezó toda la hinchada de talleres preparó un enorme recibimiento de apoyo a su equipo para enfrentar a Huracán pero no solo a los jugadores porque a los 10 minutos el estadio abrazó al Diego con un sentido reconocimiento mostrando el enorme telón en su honor y con tanto cariño la T respondería con una victoria 1 a 0 gracias al potente cabezazo del bueno de Baloyes mientras que en el debut de Dabove en el Solá Vélez empezó prendido con la bomba del gato Formica acomodando a un fortín que relajado dejó de insistir pensando que estaba todo asegurado pero lejos de eso a los 83 apareció la cabeza de Enrique para levantar a todo Banfield y ante esto Prato redebutaba buscando cambiar una historia definida emotivamente por todo el talento de Dátolo que clavó enganche en el área colocándole en un ángulo para dar vuelta a todo en un 2 a 1 festejado por toda la cancha y antes de llegar a la bombonera River cuestionado por algunos al no saludar a Maradona en su cumpleaños publicaría la lista de convocados para el partido de mañana ante estudiantes con el regreso de Angileri de su lesión y de Peña y Enzo Pérez tras sus suspensiones pero contando con las ausencias de Paradella Fontana y Girotti que seguirán con la reserva al no verlos al máximo nivel un Girotti que por cierto tiene todo su corazón en su futuro bebé así como nos pasó por Instagram Luca trayendo la curiosidad que el delantero de 22 años está cada vez más cerca de ser padre con Pilar la hermana de Batalla el ex arquero de River y gracias a todos los que me mandan sus mensajes y siguen por Instagram y a Luca por ser parte de esta sección armada juntos en la que vos podés salir mañana mandándome tu curiosidad por Instagram que vamos a mencionarla mejor para el próximo resumen en el que en medio el defensor Pesela confirmaba desde España sus deseos de volver a River en un futuro después de la posible salida de Álvarez al Milan y el rumor del Pitti Martínez que vimos en el resumen de ayer el muñeco no daría indicios de su formación de mañana habrá que ver si juega Angileri de titular ya que si va de arranque Casco volvería de 4 y Rojas saldría del 11 titular después ver quién acompaña a Julián si Roleiser o Brian Romero en tanto en el medio más decididos saldría Enzo Fernández y Pérez Simón y Palavecino y vos a quién pararías mañana y cuánto crees que saldrá el partido ante el pincha y mientras me escribís el resultado nos llegaba el turno de cerrar este resumen en la mítica bombonera que recibí en su menú a boca ante gimnasia los dos últimos clubes argentinos en donde Diego fue muy feliz un partido que empezó a emocionar con los saludos de Martín Palermo y de su gran amigo Carlitos Tevez y hasta con el famoso hoy juega boca dedicado en su honor en tanto del lado del lobo después de su publicación emotiva el equipo quería regalarle una victoria a su histórico entrenador aferrado a la experiencia del Pipo Gorocito y su plan para el triunfo y al talento de su figura el Pulga Rodríguez que expresó curiosamente otra vez su deseo de jugar en boca y se dará alguna vez o ya es tarde por lo pronto el Ceneice más estuvo pensando en Villa que después del partido que vivimos en el resumen de ayer podría regresar a la titularidad por Copa Argentina reemplazando la baja que dejó Juan Ramírez al sufrir en el último entrenamiento un desgarro sumando un problema más para Bataglia que con la cabeza también en argentinos paró hoy por sus lesionados a sus mejores con Rossi advíncula Zambrano izquierdos Fabra en el medio rolón Medina Almendra Molinas de enganche al verlo mejor que Cardona y arriba Vázquez y Briasco por Pavón y en paralelo a lo táctico en las afueras del estadio los hinchas empezaban a recibir caretas del Diego que la policía no dejaba pasar en la puerta haciendo enojar a un riquelme que en su cuenta del predio publicó un video de sus juveniles rindiéndole homenaje con sus pelucas mientras que en la bombonera Boca puso una imagen del Diego en el centro atrayendo las miradas y las pelotas antes de que salgan los jugadores adelante de Dalma la hija que fue homenajeada con una camiseta y una placa en honor a Diego llevándose todos los flashes como lo supo tener su papá igual toda emoción sería mínima la que se sintió a los 10 minutos cuando con todo parado Boca le preparó un video en su honor bajando las luces para que lo miren los hinchas y Coppola su ex representante mientras desde las tribunas empezaban a desplegarse banderas y muchas lágrimas por la nostalgia de su máximo ícono aplaudido por Román a pesar de las diferencias en el último tiempo y en medio Dalma se quebraba exponiendo una remera pidiendo justicia el club soltó a los cielos una camiseta de Boca con el nombre de Diego elevada por globos azules y amarillos y retomado el juego toda emoción se convertiría en malestar a los 15 por esta salida muy a destiempo de Rossi bajándolo de atrás a Carbonero en una falta inentendible por la que el Pulga tendría el primero de penal engañando al arquero en un gol dedicado a su ídolo Maradona lesándose el parche en la camiseta y Boca intentaba pararse pero como ante Vélez no encontraba su buen juego sufriendo imprecisiones y muchas faltas producto de la intensidad que se cobraría el estado de coronel que tendría que salir al comprometerse la rodilla en este choque un parate que usaría Bataglia para retocar a Boca que tuvo el empate en el que podría haber sido un golazo por este misil perfecto de Almendra que de primera increíblemente chocaba en el palo un susto que activaría al lobo que presionó la salida del Ceneise forzando errores por los que casi agranda la ventaja y para la segunda parte el DT ponía Pavón por Molinas para aumentar los ataques directos aumentando notablemente las chances y el peligro ante un gimnasia cada vez más atrás ante los intensos ataques Ceneises que estarían cerca del empate por este jugadón de Almendra salvado por Rey en medio del pedido de Boca por este penal que no era nada para un árbitro que si expulsaría a Alemán por doble amarilla tras llegar tarde contra Fabra dejando con uno menos al lobo que podía haber recibido otra roja por esta plancha de torres al pecho de Taborda con la que solo sería amonestado y para vos era para expulsión también y tras la roja al Pipo Dorosito por sus reclamos Boca seguía agotando los últimos minutos apostando todo al ataque rozándolo otra vez por este centro desviado de Pavón evitado por el arquero que se hacía una muralla para cada tiro o hasta cabezazo como este de Vázquez agotando los cartuchos finales del Ceneice que a pesar de intentarlo no podría evitar la victoria 1 a 0 de Gimnasia de Rey que haría calentar a Pavón al gritarle el triunfo a él y a la hinchada dejando muy enojado al ambiente en la segunda derrota seguida de Bataglia y a vos que te pareció el encuentro fue justo el resultado que le faltó hoy y como pensás que le irá mañana River contra Estudiantes a Anya a B a Dave a Dave a Dave